Yo, ¿cuántos quieren ir a las naciones a llevar la palabra? Dígame, pero si no tiene papeles, no puede salir todavía. Tiene que orar primero que Dios le provea los papeles, a ver, pero lo va a hacer a su tiempo, a ver. Dice la palabra de Dios que Pablo iba de camino a Damasco. Él no estaba convertido, no conocía del amor de Dios y quería maltratar a los creyentes que estaban en esa ciudad. Pero de repente, dice que cayó una luz que lo envolvió y él cae a tierra y él recibió una revelación del mismo Señor. Mire qué maravilloso, porque no hubo personas que le predique Dios mismo. Le habló y le dio testimonio. Y dice que quedó ciego y lo llevaron a la ciudad. Imagínese a este hombre atemorizado en un lugar que no conocía, sin poder ver. Viene de tener una experiencia sobrenatural. Hermano, quedó en un estado de shock. Pero quiero hablarte de un gran misionero. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Pero no es Pablo. Sino es un pequeño discípulo desconocido que vivía en Damasco.